Plan Habitacional en Santa Elena El MIDUBI, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, entregó 37 viviendas del Plan Habitacional Lomas de Caimito, ubicado en la parroquia Chanduy, del Cantón Santa Elena. Este proyecto se realizó con una inversión de 198 mil dólares. En el acto de inauguración, al que asistieron autoridades provinciales como el gobernador de Santa Elena, Erick López, se entregaron 37 certificados de propiedad. Los beneficiarios del proyecto realizaron un aporte de 500 dólares para complementar el pago de las viviendas que otorga el Ministerio a través del bono de la vivienda de 6 mil dólares.